Y ya llegó el campeche Ay como duelen las penas de amores Pero no llores, pero no llores No ganas nada con seguir sufriendo Y padeciendo con los rincones Ponte esa ropa que te gusta tanto Que ya la noche está comenzando Y las penas cuando son de amores Las penas son las poquitas bailando Se va, se va, se va un amor Y esto parece que se va la vida Se va, se va, se va un amor Y uno siente que el mundo termina Yo te digo que es mentira 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 Saludos El pasado y del futuro es la esperanza Vete a la calle y toma un trago de aire Que todavía no termina el baile Y las penas cuando son de amores Se duelen menos y se van al aire Se va, se va, se va un amor Y esto parece que se va la vida Se va, se va, se va un amor Y uno siente que el mundo termina Yo te digo que es mentira Yo te digo que es mentira Yo te digo que es mentira Se va, se va, se va un amor Y esto parece que se va la vida Se va, se va, se va un amor Y esto parece que se va la vida Y uno siente que el mundo termina Yo te digo que es mentira 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 Yo te digo que es mentira